Enorme placer de saludarlos al estilo del maestro arrancamos impregnado en el alma y hasta el resto de la eternidad llevaremos ese perfume de mujer sólo basta con cerrar los ojos para sentir resucitar ese beso de mamá acá justo acá en la frente su abrazo con la suavidad de su piel ese te quiero hijo te quiero que te susurraba siempre en el oído al despedirte en el saguán de casa antes de que partas un domingo temprano para la cancha impregnado así como un sello de amor ese perfume de mujer será el mejor tesoro para cualquier hombre de bien el mejor porque en el alma viejo en el alma ese perfume de tu madre ese perfume de mujer vivirá allí metido siempre y siendo parte de tu carne de tu sangre de tus células de tu vida así que hacerme caso vos que sos un hombre vos que naciste un hombre vos que sos fuerte que sos poderoso vos y yo nosotros que las jactamos del sexo dominante del sexo superior vení vení nos juntemos vení sentate acá sentate acá y escuchalas pero escuchalas en serio ellas que huelen a mujer ellas que tienen ese mismo perfume en la piel que tenía tu madre ellas todas juntas están gritando para sentirse libres libres desenjauladas auténticas apasionadas oídas su lucha no se puso de moda recién ahora no se expuso desde que ese veterano payaso que canta como un dios pero que razona y parra como un diablo tirara convencido aquello de y si te violan mamita y si te violan relajate y disfrutala que le vas a hacer relajate y disfrutala desde que la vida es vida ellas luchan por lo que sienten luchan por lo que quieren por lo que les pasan luchan para que se terminen esos razonamientos podridos asquerosos que atrasan tanto y tanto y que no suman en absolutamente nada mirálas allá mirá esas matadoras en aquel rincón de la tribuna willington agazapándose bajo la lluvia mirá aquellas piratitas que ya están entrando en el mundialista de dos a para ver a belgrano mirá aquellas que todavía están en la ruta llegando a san juan para alentar a racing todas ellas están gritando porque este amor a su camiseta les pertenece aman un escudo aman su historia aman los colores porque les hace bien hacerlo este amor este amor no las lastima no las engaña no les miente no las caga trompadas porque sí este amor no las verduguea por calentura y se va este amor no les hace daño este amor por su bandera por la bandera de talleres de belgrano de racing no les arranca la vida porque sí ellas también aman el fútbol y vienen y viajan con esas camisetas pegadas a la cintura y a la perfecta curva que bordea la maravilla de sus pechos ellas también vienen porque les encanta perderse entre esas turbas de banderas y cantar hasta que el corazón escupa todas y cada una de las penas acumuladas en la rutina mirá ese grupito de mujeres allá esas que caminan por barrio jardín que caminan por alberri por aquella esquina de un nuevo italia mirálas bien mirálas fijo están gritando para que se aturda la impunidad y salgan libres a corretear sus derechos que son derechos no son una carga ni una burla ni un peso son derechos viejos aquellas otras también esas que toman mate en una plaza esas que están a esta hora del domingo de guardias en el dispensario de tu barrio ellas también se manifiestan para que su voz se escuche en todos lados acá en una cancha en un tablón en una tribuna en la calle en la oficina en el trabajo en el parque en la peatonal en las facultades en la vida fue tu madre la que tuvo los ovarios y los cojones necesarios fue tu madre la que fue madre y fue padre al mismo tiempo fue ella la que jamás le hizo asco a tener que fregar y fregar pisos a cambio de algunas monedas para callar el ruido de tus tripas esas mismas moneditas que cuando le dijiste che viejita no me prestas unos mangos para ir a la cancha mira que jugamos un partido importante ya quedan pocas entradas te juro que ni bien pueda te los devuelvo mamá tomás hijo tomate dijo saca de mi cartera todo lo que te haga falta esa mujer siempre postergó su sueño su vida por vos por verte reír así que mira vení acercate sentate sentate un poquito mejor y mira ahora ese otro grupito de mujeres aquellas gargantas de mujer también gritan porque si es no es no si es no es no están gritando para que se detengan esas manos cobardes que prefieren matarlas antes que pedirles perdón ellas gritan como quizás también alguna vez lo hizo tu madre a mucha frente a un altar le juraron amor eterno y cuando se apagó la pasión y se apagó el fuego se prendieron las llamas de los golpes del desprecio del destrato ellas a pesar de todo desde la magia de sus vientres siguen pariendo pasiones y pasiones siguen trayendo entre sus brazos a más criaturas que van aprendiendo a respirar ese inconfundible olorcito a cancha el de siempre respiran esa mezcla de sugores de cigarros prohibidos y el humo de esos choripanes que chorrean y chorrean grasita que hace chillar el bracerío fue tu madre quien te dejó vivir libre tu amor por belgrano por talleres por racing no te juzgó nunca no te señaló jamás cuando viajaste campeonatos enteros por todo el país siguiendo la misma camiseta en vez de salir a buscar raburo fue ella fue ella la que con sus manos secó tus lágrimas en aquel descenso fue ella la que te ofreció su hombro para llorar con voz de felicidad aunque no entendía nada por aquel triunfo que te hizo bien fue ella siempre ella la que con sus propias manos te abrazó fuerte y te dejó para siempre impregnado en lo más profundo del alma ese perfume de mujer ese mismo perfume que todas esas niñas madres abuelas jovencitas modelos amantes amas de casa prostitutas monjas veteranas empresarias vagabundas todas todas ellas llevarán en su piel para siempre así que amigo varón si sos un hombre en serio si somos hombres en serio dejemos que griten dejemos que hablen que se manifiesten dejemos que sueñen que se ilusionen las escuchemos porque hace bien hacerlo antes de cagarlas a trompadas o callarle su voz de callarle su grito acordate de tu vieja acordate de su mirada de sus lágrimas de sus sueños rotos de sus besos en la frente y acordate sobre todo de ese inconfundible perfume de mujer que te dejó guardado en el alma para siempre para siempre y aunque ya no esté la vieja aunque ya no esté mamá no te olvides que antes de salir un domingo como este para la cancha te acomodaba el nudo de la bandera en tu cuello y mamá siempre siempre te susurraba en el oído un te quiero hijo te quiero señoras y señores aquí desde el coliseo mayor de nuestra córdoba de nuestra tierra así arrancamos para todo córdoba el país y el mundo juegan talleres belgrano y racine juega gran parte de córdoba y como siempre todo absolutamente todo se juega o ragán rango del viejo maestro no